Yo creo que vamos a ampliarlo hasta la raza. Hasta la raza vamos a llegar. Hasta la raza vamos a llegar. Perfecto. Bueno, porque ahí hay un espacio más amplio. Es correcto. Vamos a llegar a Indios Verdes. A Indios Verdes. Pero vamos a continuar hasta la raza. En la segunda etapa. Entonces, es una de nuestras terminales de mayor tamaño. Tiene la bondad de que está habilitado para tener centros de transferencia con transporte de baja capacidad. Las combis y las vagonetas van a llegar de aquel lado y a través de la rampa se va a hacer la conexión. Tenemos también una conexión directa con la Universidad Mexicana del Dicentenario para que todos los alumnos puedan venir y llegar aquí. Entonces, tenemos seis máquinas de venta de recarga. De venta de tarjetas y de recarga. Y recarga. Ahorita se van a tener que... Pues vecinos tecamaquenses, me encuentro aquí visitando la terminal. La terminal de la línea 4 del Mexibus. Me encuentro aquí con nuestro buen amigo, director general del CITRAMETEN, Adolfo Lim. Te agradezco mucho tu presencia. Y con quien es el presidente de la concesionaria, nuestro amigo... Everardo Enríquez. Everardo Enríquez. Y bueno, pues, por fin. Por fin. Recuerdan que les había dicho que iba a ser ya muy pronto. Hoy ya se pone en funcionamiento esta línea 4, esta estación que está aquí en la Avenida Mexiquense. Y que tenemos cuatro estaciones de esta línea en Tecama. Es así. Es correcto. A partir del día de hoy, como lo señala la presidenta, entra en operación ya la totalidad del corredor. Recordarán que habíamos estado circulando de Indios Verdes a Central de Abastos. Al día de hoy, integramos 12 unidades para que hagan todo el recorrido desde aquí de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Y que puedan tener ya completado todo el circuito con las cuatro estaciones que señalan. Pues, ya está. Miren, por fin. Como ya se los había dicho, aquí vemos ya las máquinas para que obtengan su tarjeta. ¿El costo es de 10 pesos el de la tarjeta? El costo de la tarjeta es de 10 pesos. La compra inicial es de 19, considerando que es la venta de la tarjeta y un viaje. Importante señalar, están ya en todas las máquinas del corredor disponibles la venta y la recarga de la tarjeta. Y un punto muy importante, se lo obsequiamos, presidenta, es el Mexipase. Es una tarjeta que ya se puede utilizar en la línea 2, en la línea 3, en la línea 4 del Mexibus y en el teleférico. Entonces, vamos avanzando al compromiso de tener un solo sistema de recaudo. Un solo sistema de pago. ¿Por qué? Porque ya también he leído muchos sus comentarios, sobre todo de la terminal Ojo de Agua, le llaman. La terminal Ojo de Agua, la que estamos acá en nuestro municipio, de Tecama, que teníamos la terminal Ojo de Agua. Que siempre el problema era la recarga. Pues, aprovechamos para que informe también la ciudadanía, presidenta. La línea 1, empezaremos en dos meses la sustitución de la tarjeta y queremos que para el inicio del próximo año, con esta misma tarjeta, puedan operar las cuatro líneas. Que ya va a ser una sola tarjeta para que no nos se llenen de una y otra, una para una línea, otra para otra línea. Y de verdad, créanme, pues creo que estamos dando resultados. Y yo espero que aquí, aquí con quienes tienen la concesionaria, quienes son los concesionarios, sean muy eficientes en el servicio. ¿Cómo lo harán, don Everardo? Bueno, pues mire, para empezar, comentar que vamos a tener los tres servicios que se tienen programados, que son un servicio ordinario, un servicio express y un servicio de transporte rosa. Los tres van a estar circulando en diferentes horarios en todo el tramo del corredor. Le informó a la presidenta municipal de que en este momento se incorporan 12 unidades más de las 24 que traíamos para tener 36 en este momento. Y para inicios del año que entra, aproximadamente a finales del mes de enero, tendremos la integración de otras 40 unidades para que en total vamos a estar operando con 64. Las 12 que tenemos ahorita de apoyo son unidades que estaban colaborando en la línea 2 y nos están apoyando para poder ofrecer un mejor servicio en este momento a los usuarios. La ventaja que tiene con el Cintramitem, nos ha pedido que integremos nuestros servicios como concesionarios para apoyarnos en todas las actividades. En este momento, la línea 2 de Mexibus nos está apoyando con 12 autobuses para hacer el recorrido completo. Y repito, para el mes de enero estaremos recibiendo 40 unidades nuevas Volvo, lo cual se enterarán a las primeras 24. En suma serán 64 unidades para completar el recorrido del trayecto. Es decir, ¿habrá una corrida cada cuántos minutos? Casi cada minuto. Casi cada minuto. Habrá salida de autobús cada minuto. Y hoy van a ustedes recorrer de aquí a Indios Verdes y con la buena noticia que nos acaba de dar el director general, que la doctora Sheinbaum dijo que ya no solo será hasta Indios Verdes, sino hasta La Raza. ¿Será el recorrido en 73 minutos? Estamos considerando que podemos hacer el recorrido en 73 minutos. También aprovechar para pedir el apoyo y la colaboración de la ciudadanía, que respetemos el carril confinado. Es fundamental esta parte para que los tiempos se puedan cumplir. Así es. Decirles, vecinos de Tecama, que respetemos. Que estará activa ya la Policía de Tránsito Municipal aquí en Tecama y que lo que buscamos es orden. Ustedes saben que desde que iniciamos este gobierno es a donde nos hemos encaminado, a reordenarnos, a respetuar. Y ahora este carril confinado, pues démosle su prioridad porque es para ello, para que agilizar el recorrido. Vamos a la ciudad, valga la comparación, pero vamos a la ciudad y no nos metemos al carril del Mexibus porque sabemos que nos van a infraccionar. Entonces va a ser lo mismo aquí en el Mexibus, al menos aquí en la zona que nos corresponde y aquí está el comisario. Comisario, ahorita mismo, y no es terrorismo, pero sí les pido que respetemos, porque buscamos exactamente, don Everard, disciplinarnos. Como ciudadanos, siempre les he dicho, para que logramos las transformaciones juntos. Es una situación de que la sociedad y el gobierno trabajemos de manera conjunta. Así que, comisario, le instruyo para que coloquemos operativos de tránsito, de policía de tránsito, para que le pidamos a la gente que el carril, que es del Mexibus, sea respetado. Se atienden sus instrucciones, señora presidenta, en el cumplimiento de la ley que nos rige y así como lo ha ordenado. Estaremos muy pendientes de que se cumplan las medidas que se han tomado para que el Mexibus no tenga ningún problema en estar circulando por esta área. Así es, bueno, pues lo que buscamos es movilidad, que la movilidad sea más ágil, tanto para vehículos como para los transeúntes que tienen la necesidad de usar un transporte público. Y que, bueno, ahora lo van a hacer mucho más barato, como ya lo decía Adolfo. Bueno, 10 pesos la tarjeta y si le recargan el primer viaje hasta Indios Verdes, ahorita les cuesta con 9 pesos. Con 9 pesos van a llegar hasta Indios Verdes. Con 9 pesos se van a ahorrar traslados, transbordos directamente desde aquí hasta Indios Verdes y, como bien lo están comentando, hasta La Raza próximamente. Entonces, con 9 pesos va a ser todo el trayecto. Así es. Eso es un gran ahorro, vecinos. Aprecienlo de verdad. Un saludo para el señor gobernador. Muchas gracias por su parte. Aunque tarde, pero ya estamos. Ya está. Yo les dije que íbamos a lograr que se abriera esta línea. Muchas gracias. Gracias. Vamos a mostrárselas. ¿Cómo ves? Adelante. Adelante, por favor. La parte de las estaciones de venta y carga de tarjetas. Podrán ver que las instalaciones de la terminal tienen el tema de accesibilidad para personas con discapacidad. Tenemos nuestra guía podotáctil. Tenemos las garitas en las que el personal de seguridad, que es importante señalar, tenemos aquí ocho personas de seguridad desplegadas para garantizar la armonía y la vida de operación. Y también estarán atentos para que las personas con discapacidad puedan accesar, puedan ingresar con facilidad. Tenemos nuestros torniquetes para el ingreso de este lado, para la salida de los servicios de este lado. Y pues bueno, estamos invitando a la ciudadanía a que venga, forme parte de la comunidad que utiliza el Mexibus y que compruebe las bondades de este sistema. Las bondades y la economía que les va a generar, porque actualmente usted nos puede... Vamos allá para cortar el listón. Y mientras les vamos platicando, ¿cuánto costaba salir de aquí a Indios Verdes en transporte...? Yo iba a tener en cuenta como 15 pesos, pero aparte tenía que hacer transbordos. Le comento también, se presenta, de que una vez que el usuario descienda del autobús, va a poder accesar por estas rampas y al transporte urbano para que se pueda ir a sus demás colonias, a otros destinos. Es decir, tenemos aquí el transbordo para poderse ir a su colonia. Y que sea de manera ordenada, en un solo lugar, seguro. Y seguro. Principalmente la seguridad, que es la que estamos anteponiendo, que es la instrucción del gobierno de México, del gobierno del estado, del señor gobernador. Es correcto. Que es nuestra preocupación máxima. Pues son ustedes, la ciudadanía. Quiero comentarle también que ese es el CETRAM, o en esa estación terminal, cuenta con sanitarios para que los usuarios también puedan accesar aquí a ellos de manera más tranquila. Y estaríamos buscando que tengan las comodidades para poder hacer de su trayecto una experiencia agradable. Y ahí les encargo de que siempre estén limpios. ¿Está en el contrato? Está en el contrato de nosotros. Es decir, el CETRAMITEM se va a encargar de que el tema de seguridad y el tema de limpieza sea una constante siempre. Perfecto. Pero también hay que apoyar. También nosotros no tiremos basura. Recuerden que estamos en plena transformación. ¿Verdad? Es correcto. Así es. Acá ya están nuestros vecinos. Los invitamos. Por acá están algunos de los socios también. También de los maldrabas para que se vengan de este lado. ¿De dónde son estos jardines? ¡Está pagando! Pásese de este lado, vecino. Gracias. 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 Gracias, señora Pásica. Y platíquenme, ¿cuánto tiempo lo estuvimos con la presión de que ya se abriera? Pues ya lo necesitábamos realmente porque el transporte que tomamos se tarda mucho. El transporte público lo tomamos en jardines, se tarda demasiado. Y el precio también ya subió. Ya nos están cobrando 12 pesos. Y entonces ahorita este es un poquito, el precio va a ser menor de 9 pesos, ¿sí? Y también en cuanto a la inseguridad que hay en los transportes. Los transportes. A mí se me hace más seguro. No, pues qué bueno que ya por fin llegó este día para poder hacer uso del transporte. Bueno, pues yo en muchos recorridos que había venido aquí a Los Héroes, Adolfo, era una presión. ¿Cuándo el Mexibus? ¿Cuándo el Mexibus? Y yo por eso también te molestábamos constantemente. Al contrario, es un compromiso que teníamos con las y los mexiquenses y pues bueno, a partir de hoy podremos ya hacer uso del correr completo. Recuerden, niños mayores de un metro de estatura, ya pagan. Así es, así es. Menores de un metro, ya no. Así es, pero en mi casa, en mi lugar también. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. ¿El ya pagan? ¿Qué modo, ya ves? ¿Cuántos años tienes? Bien, 11. 11, ¿no ya? Muy bien, pues vamos a cortar el listón. Que es manera simbólica en donde le damos el banderazo de salida a este gran proyecto que nos traerá beneficios, como ya lo dijo nuestro vecino de aquí de Bosques, ¿verdad? Sí, de aquí. Pues ahorrarse por lo pronto seis pesitos por cada uno de los que van a la ciudad es impresionante. Sí, y aquí hay los verdes que son 19 pesos. Ah, ustedes pagaban 19. Sí. De aquí Indios Verdes. Así es, señor presidente. Con nueve pesos de aquí hasta Indios Verdes. Y ahora ya van a pagar este... Nueve pesitos. Nueve pesitos. Se van a ahorrar diez pesitos por cada persona. Si van, este... Pues todos los días, ¿quién va a trabajar? Veinte pesitos al día. ¿Por qué? Veinte pesitos. Veinte pesitos. Bienvenidos. Pues bienvenidos. Vamos a pasar para qué. ¿Por aquí? Sí, sí, sí. Pero no traigo tarjeta. Mi tarjeta, mi tarjeta. Mi tarjeta se la ca... De latín. De latín. Acá está bien. Ah. Lo que hacemos es la presentamos aquí. ¿Del lado que sea? Del lado que sea. Aquí. Y nos da el saldo y abre. Y pues ya puede pasar. Ya pasamos. ¿Ustedes no van a pasar? Miren qué eficiente. Miren la eficiencia. Ponen la tarjeta y vámonos. Y ahí nos da el saldo para que podamos tener muy claro cuánto es lo que tenemos. Podemos llevar ese control. Y ya saben, a partir de ahí, ¿ya saben cuánto tienen de saldo? Sí, si les indican las máquinas, pueden checarlo. Pueden decir directamente el control. Comentarles que esta línea va a tener conectividad con la línea 1, con la línea 2, con el teleférico, dentro del Estado México. Y evidentemente en la Ciudad México toda la línea del metro, la línea 1 del Metrobús, es la que tiene mayor conectividad. Esta línea es la que tiene mayor, como nos comenta don Everardo. Miren, autobuses completamente nuevos. Y los que vienen también. Para mí todos, todos. Pero es que está enero porque están fabricándose actualmente. ¿Van a ser volvos siempre? Volvo. En este caso van a ser volvos que nos compramos. Están hermosos. Es un transporte eficiente. Platícanos. La gente, sigámonos cuidando. Entonces sí pedimos, por favor, que la medida de lo posible mantengamos la sana distancia, el uso del cubrebocas y en las estaciones estaremos distribuyendo pues alcohol en gel para seguir cuidándonos y protegiendo a todos los... Aquí miren, vecinos, esta es la articulación. Por favor, cuídense mucho. Ya lo dijo Adolfo, tenemos la obligación de que juntos logremos que esto sea un éxito. Es correcto. Así es. Vamos avanzando. Bueno, la invitación a que hagamos nuestro sistema, que lo cuidemos y que aprovechemos todas las bondades que tiene. Así es, pues vamos, ya nos vamos, pero no vamos a darla. Sí, nos acompañan. Vamos, vamos. Vamos a ir, ahorita estamos en la terminal UVM. Ah, miren el mapa. Es algo con lo que no vamos a estar muy familiarizados, pero miren, nos subimos. Estamos actualmente en la Universidad de Vigencia del Bicentenario. Bueno, va el recorrido hasta llegar a Indios Verdes, ¿no? Hasta ahí van las paradas que hará y en este recorrido se va a tardar 73 minutos. Es correcto. Y por acá tenemos señalado las estaciones que están en naranja, es donde tenemos el servicio ordinario. Aquellas en donde está en morado, es en los puntos en donde hay paradas del servicio express. Y en las otras, esas donde tenemos el servicio rosa. Miren, pues vamos saliendo aquí ya en el, acá vemos ya la terminal, miren qué impresionante está. Yo les decía, ¿por qué no la abrimos ya? Y bueno, pues había algunos pendientes en varias ocasiones. Pues se lo comenté personalmente al gobernador, señor, necesitamos ya las terminales hasta Atecama de la línea 4. Y por ahí había problemas con alguna, con algunos vecinos que porque si es mío, no es mío. Y bueno, vendieron en su momento y ya tenían que vender con todo, ¿no? Sí, la verdad es que ha abierto siempre a atender las inquietudes de los vecinos. Ya que cualquier inquietud que se tenga la podemos aclarar dentro de las opciones. Así es. Entonces, pues bueno, vamos aquí al recorrido dentro del carril confinado. Confinado. Es correcto. Y bueno, hay que reiterar, ¿no? Es un sistema de transporte que tiene las bondades de obtener este sistema exclusivo o este carril exclusivo. Puede avanzar de manera muy ágil, de manera muy segura. Así es. Va a ser muy ágil, va a ser seguro. Bueno, ustedes ya lo han probado, como es el Metrobús en la CDMX, como es aquí el Mexibús que teníamos que apenas llegaba a Central de Abastos, ¿no? Y el otro a Ojo de Agua. Sí, teníamos tres líneas. La primera de Ciudad Azteca a Ojo de Agua. La segunda que venía de la parte de Coacalco, aquí a las Américas. Y la tercera en Pantitlán y Chimalhuacán. Esta línea viene ya a complementar un esquema que les da conectividad. Esta línea se toca con la línea de la 4, con la 1 y la 2. Entonces, ya generamos un sistema de redes. Así es. Pero les quiero dar una buena noticia, ahorita que estamos aquí con Adolfo, que ya se tiene el proyecto para hacer la línea hasta el Aifa. El Aifa, pasando por la carretera, por toda la Libre, va a entrar hasta Santa Lucía para entrar al Aifa. ¿Qué quiero decirles con esto? Que ya va a atravesar todo nuestro territorio ahora hacia la zona norte. Platícanos de ella, ¿cuándo la tendremos lista? Como lo platicó el Presidente de la República, el señor Gobernador, en el marco de esta política de conectar el aeropuerto, vamos a ampliar la línea 1, como lo refiere la Presidenta, de Ojo de Agua al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Estamos estimando que vamos a tener de origen ocho estaciones. La Presidenta nos ha pedido que analicemos la viabilidad de tres más. Y el compromiso es que la tengamos en operación para febrero del próximo año. Para febrero, imagínense, vamos a brindar todas las facilidades donde haya que liberar la vía. Pues yo voy a empezar, vamos a empezar a platicar con todos ustedes, vecinos, mis conciudadanos de Tecama, sobre todo en Ozumbilla, que es la parte en donde más se estrangula la carretera. Así que en breve los estaremos visitando, porque ya como lo dijo Adolfo, el proyecto es para que esté lista en febrero. ¿Estás seguro? No nos vamos a tardar. Es el compromiso que tiene nuestro honor con el gobierno federal, el gobierno de México, y así lo vamos a acatar y lo vamos a cumplir. Llegamos a la primera estación. Estamos llegando a la primera estación. Nos presentan bosques. Bienvenidos. Y a partir de este momento, está en funcionamiento en operación. Nadie nos bajamos en bosques. Entonces, miren nada más, ya está, está terminándola. Y aquí ya estamos viendo, estamos llegando casi a la esquina con... Flores. A la sección Flores, a la sección Flores, y casi vamos a llegar a la avenida Zumbilla, ¿no? Zumbilla, parque lineal también. A la avenida Zumbilla, donde ya saben que también hizo otra gran inversión nuestro presidente de la República y a través del programa de mejoramiento urbano. Ya está por concluirse la primera etapa del parque lineal, que también fue otro de los compromisos de su servidora. E iniciaremos la construcción de la segunda etapa con recurso municipal. Aquí vamos a irles cumpliendo cada uno de los compromisos, porque la instrucción que tenemos es, este... Y los objetivos que nos llevan a estar aquí y agradeciéndoles su confianza por esta transformación, pues queremos generarles mejores condiciones de vida y esta es parte de un gobierno en donde, pues, se va haciendo integrarlo. ¿Cómo ve, don Everardo? Pues también comentarle, incluso, presidenta y director, que tienen la información de que también está el proyecto que también desde aquí, desde la estación de Mexiquense, se alarga el corredor hasta el aeropuerto Aifa también. También. Con las nuevas vialidades que están haciendo, pero eso todavía va a llevar un poco más de tiempo, porque tienen que terminar las vialidades y ya considerando en esa parte la zona donde van a ir circulando los autobuses. Pero también está proyectado que la línea 4 se alargará hacia el Aifa. De esta manera que Tecama tendrá una intercomunicación fabulosa, porque podrá moverse para diferentes lados de una manera muy eficiente, a un bajo costo y en vialidades de primer nivel. Así es. Pues es, este... el crecimiento, la modernidad llegó a Tecama. Tenemos que adaptarnos, es otra de las cosas. O sea, usted que ya lo habían vivido en Ecatepec, platíquenos, ¿la gente se adapta fácilmente? Sí, y es un cambio sustancial en la vida porque dejan los autos para empezar, dejan el auto para moverse en tramos cortos, utilizan el servicio de los articulados, en los BRTs, pero también incluso últimamente en las líneas estamos implementando ya y estamos avanzando en que también tengan Wi-Fi para que la gente pueda estar también revisando sus aspectos de lo que a ellos les interesa en su vida social. Pero definitivamente cambia la vida, cambia la visión del transporte, porque también tenemos un sistema más moderno en el cual la visión de que siempre tenemos en nuestra zona conurbana de muy conflictiva, esto nos va a dar una fluidez para que podamos movernos de manera más eficiente. Así es, así es. Miren ya... Estamos llegando a Flores, Presidenta. La siguiente de nuestras estaciones que tenemos aquí en Tecama. Ahí ya está la de Flores. Aquí sí hay pasajeros que se van a subir. Aquí hay algunos de los usuarios. Y pues bueno, poco a poco es que invitamos a la ciudadanía a que haga uso del corredor. ¿Esos son los segundos que se tardará en hacer la parada? Es correcto. ¿Así está programado? Así está programado, así es la operación de nuestras líneas. Justo por esto tenemos el tema de organizado el ascenso y el descenso y la alerta sonora que avisa a los pasajeros de la apertura y el cierre de puertas. Y miren, aquí vamos pasando frente a la Guardia Nacional, la compañía de la Guardia Nacional, que también fue otra gran inversión del gobierno de México. ¿De verdad con qué objetivo tenemos que pacificar? Tenemos que lograr estar como cuando crecimos. ¿Usted viene de Santa Clara o de San Pedro? San Pedro, de 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 San Pedro. Y era diferente. ¿Recuerda usted? Claro que sí, y de hecho mi infancia es una vivencia inolvidable porque disfrutaba todo lo que teníamos como pueblos originarios. Entonces la intención es que se recupere ese tipo de convivencia entre la familia, vecinos, que nos sigamos conociendo y poder ir pasando del momento mal que estamos viviendo, de la inseguridad, de estar intranquilos, a pasar a otro en el cual podemos vivir de manera armoniosa en toda la ciudadanía. Y es así, como yo les digo vecinos, esa transformación depende de todos, de la sociedad y del gobierno y en la sociedad englobamos todo, empresarios, en todos los rubros, transportistas, productores, todos tenemos comerciantes, todo y ahorita lo veníamos, lo platicábamos Adolfo, que se pretende allá en la terminal poner una especie de exposiciones culturales. Sí, queremos que también sea un espacio de encuentro cultural, un espacio de expresión del arte propio de aquí de Tecama, que entonces pues bueno, estaremos coordinándonos con la presidenta, con su equipo, para tener muestras de arte itinerante. Así es, pues hacia allá nos orientamos y creo que juntos vamos a lograr grandes cosas, inversionistas, gobierno de México, gobierno municipio, los tres, los tres entes, los tres entes o órdenes de gobierno, que es el de México, el del Estado y los municipales, que pues somos los más cercanos a la gente y los que recibimos mayor presión. El primer contacto con la ciudadanía, entonces hay que apoyarnos. Miren, ya estamos aquí en la avenida Felipe Villanueva, miren está la sede de la vacunación, por eso se ve tanta gente ahí, tanta gente allá. Ya estamos en la esquina de Plaza Bella, ¿es Plaza Bella? Sí, Plaza Bella. Plaza Bella. Y está. Y ahí puede que hay algo que también ahora con la llegada de la unidad, como podrá ver, la estamos abriendo y está ya. Ya está. A disposición de los usuarios. Llega, abre. Espera, suben, bajan. Suena la alarma y cierran 5. Y cierran 5. 6. Si están abriendo ya las situaciones apenas en este primer servicio que se da, la estación se empieza en abril ya, porque a partir de este momento hasta adelante ya no se vuelven a cerrar. ¿De aquí ya en adelante? Aquí ya no se abre. Ah, eso es otra de las cosas. Inicia el servicio a las 4 de la mañana. De la mañana servicio a las 4 de la mañana. ¿La primera corrida? Desde aquí, desde la terminada, a las 4 de la mañana, y la última corrida sale de allá de la Ciudad de México a las 12.45, si no me equivoco. 12.45, llegando aquí cerca de las 2 de la mañana, desde el siguiente día. Así es. Entonces, para que tengan esa información también, la primera va a salir a las 4 de la mañana, y ahorita ya vamos a llegar a la siguiente estación, que es Revolución. No, no, ya está Revolución. Es la última de... De Tecámac, así es de que, pues ya me tengo que bajar. Pues vecinos, ¿qué les parece este nuevo servicio? ¿De dónde son ustedes? De Jardines. De Jardines, ¿y usted? Igual de Jardines. De Jardines. ¿Cuánto tiempo lo esperamos este servicio? Ay, por años. Por años, ¿verdad? Así es. Qué bueno que ya está en funcionamiento, y excelente servicio, y más que nada la seguridad. Así es, esto les va a ofrecer mayor seguridad, y les pedimos que también nos... que coayuven ustedes para que logremos que sea un transporte eficiente, que se conserven las condiciones que ahora está. Seguro estoy que lo podemos lograr juntos. Así es. Y por fin lo abrieron, les pido, nos ayuden mucho. Ya lo esperábamos, ¿verdad? Así es. Así que, ¿cuánto van a ahorrar por la utilización de este servicio? Alrededor del 50% de lo que es en pasajes, de lo que es de héroes a indios verdes, sí se ve la diferencia en cuanto a costos. ¿Usted cuánto pagaba para llegar a Indios Verdes? 19 pesos. ¿19? Así es. Y ahora con un... comprarnos su tarjeta, y va a pagar 9 pesitos, y va a llegar hasta allá en 73 minutos. Así es. Un poquito tardado, pero esperemos que pronto se inaugure el servicio expreso, que sería lo más viable, pero a gusto con el servicio. Aquí está don Everardo Enríquez, precisamente, quien es el presidente de la concesionaria, y que nos puede decir, me voy a sentar porque yo ya estoy viejita. Ah, no es cierto. Bueno, sí, sí es cierto que estoy viejita, pero... No, de ninguna manera. Se van a apreciar los tres servicios, el ordinario, en el cual va haciendo paradas en todas las estaciones, el express que hace en algunas estaciones hace ascenso y descenso, y el servicio rosa es suficiente para damas. Desde ahorita, arranca con los tres servicios. Pues perfecto. Pues muchísimas gracias, vecinos, vecinas. Fue un honor estar aquí. Ah, miren, tiene cuenta con cámaras de seguridad, que están siendo controladas desde sus oficinas, don Everardo. Desde el C5. ¿Desde el C5? Cámaras de seguridad directamente conectadas al C5. El C5 tiene el control de estas cámaras, en el cual está monitorando el temporal que va pasando en cada una de las unidades, para poder detectar cualquier problema que se dé en las mismas. Así es, tenemos que inhibir. Pero también, además, juntos lo vamos a hacer seguro, ya lo verán. Por eso les comentaba yo, no invadan, miren, ahí ya vemos coches invadiendo el carril del Mexibus. Eso es lo que precisamente acabo de encargar al comisario para que haya la policía, la policía de tránsito, exactamente, don Everardo, y que eviten ese tipo de actitudes, porque además, pues, solo es cuestión de hábito. Y de respeto, porque, pues, es un carril exclusivo para que los autobuses puedan llegar más rápido a su destino, pero si nos invaden, hay riesgos. En primer lugar, de un accidente, porque el autobús ya tiene los tiempos medidos y va en una velocidad en la cual le permita llegar a las diferentes estaciones a lo programado. Entonces, si se invaden, pues, evidentemente, que va provocando que se retrasen los autobuses y se vaya haciendo el desfase de los mismos. Entonces, con eso nos obliga a dar mal servicio porque no tenemos la cantidad en todo el trayecto. Así es, porque ustedes tienen el cálculo exacto, ¿no?, exacto para que la siguiente corrida y luego la siguiente y la siguiente no se vayan retrasando. Entonces, sí, vecinos, ahorita vimos tristemente y lamentablemente cómo ya vienen invadiendo el carril de tránsito, el carril del Mexibus, el confinado exclusivo para Mexibus. Y, pues, yo no quiero decir a aparecer, pero sí van a infraccionarse. Sí se van a infraccionar. Lo mismo que nos hacen en la CDMX. Sí, eso sí es. Porque allá hay un carril exclusivo y quien la ha recorrido por la ciudad ¿han visto que se metan vehículos? No, de hecho, más que nada van a falta de cultura vial de todos los ciudadanos y se haga respetar el reglamento de tránsito. Exactamente. Eso es lo único que les pedimos porque todos tenemos, pues, derechos. ¿Están de acuerdo? Así es. Así es, los usuarios de transporte público, los automovilistas, pero todos hay que respetarnos. Pues, vecinos, queremos darles las gracias por habernos seguido en esta transmisión. Don Everardo. Muchísimas gracias. Mucho gusto. El gusto es para mí. Gracias. Adolfo se nos fue por allá. Acá viene. Aquí ya nos bajamos nosotros rápidamente. Las situaciones tienen un espacio suficiente para los usuarios de un lado o del otro. Tienen el tema de la infraestructura para personas que tienen discapacidad. Y de aquel lado tenemos el tema de las máquinas de venta y carga de tarjetas. ¿En cada estación hay también? En cada estación tenemos nuestros torniquetes y venta de máquinas y carga de tarjetas. Perfecto. Acuérdense, recargar su tarjetita, pónganle sus 100 pesitos y van a tener para 10 viajes. Es correcto. 10 viajes, así es. Entonces, vecinos, muchas gracias. Adolfo. Presidenta, muchas gracias. Comisario, ya vi ahorita que ya están invadiendo el carril. Ya tenemos el dispositivo armado. Ya vamos a... También vamos a socializar. Vamos a estar ahorita por medio de las redes de la propia presidencia y de comisaría para que la gente sepa que ya se está activando el carril. Yo les pido que el día de hoy y mañana sean preventivas, sea como una primera amonestación sin dar la infracción. Hoy y mañana es esa amonestación. Pero ya después, miren, aquí va a pasar un camión de gas. O sea, para muestra un botón. Eso es lo que no debe pasar, ¿estamos de acuerdo? Sábado y domingo, amonestación. A partir de lunes será ya la infracción. Tal como nos lo hacen en la CDMX. Y así vamos a ir aprendiendo a convivir de manera ordenada. Gracias, vecinos. Gracias, bienvenidos. Director, gracias.